Hablemos de Cooperativismo Tenemos el gusto de estar con Alfonso Castro Que nos tiene temas interesantes del cooperativismo Temas de la actualidad, temas del mundo entero Temas en donde podemos aplicar tanto en nuestro diario vivir como en nuestro trabajo Vamos a ver que nos trae preparado el día de hoy Alfonso Castro Muy buenos días queridos amigos Los tres programas que siguen los vamos a dedicar al tema del análisis horizontal O del análisis de evolución Recordemos que permanentemente a los gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito Les corresponde hacer informes, presentar informes al Consejo de Administración y de Vigilancia Respecto de los estados financieros y su evolución Los sistemas que generalmente tienen contratados las cooperativas de ahorro y crédito Ya nos proveen los índices de crecimiento de cada una de las partidas que conforman los estados financieros Sin embargo, con frecuencia se suele dar que nos limitamos a sencillamente recitar los crecimientos Creció el activo en un 20%, creció el pasivo en un 10%, creció la cartera en un N% Y como que el análisis se queda ahí En realidad la idea no es esa La idea es analizar el crecimiento de cada una de las partidas relevantes Tratando de encontrar cuál es la razón Y más allá de eso, lo importante es ver cómo han evolucionado determinadas cuentas Que se hayan completamente interrelacionadas Concretamente, les vamos a presentar algunas preguntas que conviene hacerse cuando realizamos el análisis horizontal La primera de ellas es si ha crecido el activo Ustedes saben que en nuestras cooperativas de ahorro y crédito En general, en las cooperativas de ahorro y crédito El principal activo debe ser la cartera de crédito Eso es precisamente lo que le da la condición de cooperativa de ahorro y crédito Y entonces, la primera pregunta es si es que ese activo en efecto ha crecido Es obvio que de haber ocurrido esto De haber crecido el activo El patrimonio y el pasivo deben también haberse expandido Por lo tanto, conviene preguntarse también ¿A partir de qué creció? ¿Creció a partir de los ahorros de los socios? Es decir, ¿ese crecimiento del activo se financió con el crecimiento de los ahorros? ¿O creció a partir de deuda externa? Dos, concepciones completamente distintas Y la otra es, ese crecimiento del activo se sustentó en un crecimiento del patrimonio Es decir, en los certificados de aportación de los socios O en las reservas o en las utilidades que se van obteniendo No es lo mismo en un caso que el otro y conviene analizar qué es lo que ocurre Tercero, al preguntarnos el crecimiento del activo Hay una pregunta clave que hay que hacer Primero, ¿creció en realidad el socio? ¿O creció a partir del número de socios? Obviamente, el caso de los acreedores del Estado En el primer caso, si creció el socio es la situación ideal Es decir, no se trata de fundamentar el crecimiento de los activos En poner N y N y N sucursales Por el momento, afortunadamente, procedimiento que está detenido por disposiciones normativas En el otro caso, si es que quien creció fue el socio Cambia automáticamente el panorama Pues las cooperativas estamos precisamente para contribuir a que ese socio crezca Y no, sencillamente, a que crezcan el número de sucursales y el número de oficinas adicionales ¿Cómo distinguimos lo uno de lo otro? Generalmente, debemos medir cuál es el ahorro promedio por socio Cuál es el crédito promedio por socio Esas métricas poco se analizan en las cooperativas Y su evolución no es, con frecuencia, seguida en forma periódica Hay definitivamente que hacerlo Allí estaremos garantizando en realidad Que estamos cumpliendo nuestra misión de ayudar a que crezca el socio Otro tema fundamental que hay que preguntarse aquí es ¿Cuál fue el punto específico en el que creció el activo? ¿Creció el activo productivo? Es decir, creció la cartera de crédito Cosa, por supuesto, altamente deseable O, por el contrario, ese crecimiento del activo está dado en la propiedad y en el equipo Cosa que hay que tratarla con mucha delicadeza Pues recordemos que dinero que se destina a propiedad y equipo Se lo deja de destinar al crédito Lo cual, obviamente, no quiere decir que las cooperativas no deban tener edificios No deban tener equipos, no deban tener programas Todo lo contrario, ese crecimiento tiene que ser completamente sostenido Y finalmente, respecto de la evolución del activo Vale preguntarse si es que estamos preparados para crecer En la historia del cooperativismo del Ecuador Han habido un par de casos En donde las cooperativas, un par de cooperativas empezaron a expandirse De una manera completamente caótica Y, finalmente, al no poder administrar ese crecimiento Terminaron quebrando Muchísimas gracias por su atención Uno de los sueños que tenemos todas las personas Es adquirir bienes para nuestro hogar Sin embargo, estos se ven estancados Porque no sabemos de qué manera obtenerlo A continuación, le presentamos algunas alternativas de compra Para que usted no se vea limitado por el desconocimiento ¡Oh, oh! Ya estalló la bomba Lo que pasa es que Irma lleva meses diciéndoles a sus padres que necesita ¿Qué le urge? Que les exige y demanda una computadora para la escuela ¿Y qué se me hace que esta vez no es caprichito? Lo bueno es que los padres de Irma sí se preocupan por satisfacer las necesidades de su hija Lo malo es que era un gasto que no habían planeado ¡Ay, canijo! Es que si le compro la compu ¿Luego qué le voy a decir a Titín? ¡Híjoles! No, pues Si me gasto esto, Ángeles me va a hacer quesadillas de Titinga Una opción para lograr nuestros deseos es el crédito Sí, pero eso hay que tomarlo con pinzas Lo que pasa es que luego no sé cómo Ni cuánto estoy pagando O no Efectivamente Comprar a crédito tiene la ventaja de poder comprar cuando queremos Pero la desventaja de que a la larga nos va a salir más caro Por ejemplo Esta computadora vale $6,999 Si la compramos a crédito pagaremos por ella $90 pesos durante 100 semanas Y para saber la diferencia hacemos esta simple fórmula Multiplicamos el número de pagos Es decir, 100 por el monto que es 90 La misma computadora en crédito vale $2,001 pesos más ¡Pero te la llevas luego, luego! ¿Y qué tal que hubieras ahorrado para ella? ¿Qué tal que nos hubiéramos puesto a ahorrar $90 pesos cada semana? En mucho menos tiempo hubiéramos logrado hacer la nuestra Ah, porque esa es otra Hasta que no pagas todo todo No es tuya No, pues ya nos puso a comparar Y si no te dicen de a cuántos pagos Pregúntalo Estás en tu derecho de saber Y ahora que sabemos Ya pensamos bien cómo resolver el asunto Titín y Ángeles decidieron ahorrar y comprarle a Irma su computadora más adelante Lo cual no le encantó de entrada Pero el día que llegó estaba tan feliz Que hasta ayudó a su mamá haciendo quesadillas Lo bueno es que no fueron de Titinga Ya se encuentra con nosotros Rodrigo Vázquez Quien nos va a dar a conocer aspectos más interesantes acerca del cooperativismo Todos los domingos escuchamos y prestamos atención acerca de lo que él nos cuenta Vamos a ver qué nos tiene preparado el día de hoy Rodrigo Vázquez Buenos días Estamos hablando de la diferenciación de la administración de una cooperativa Con la administración de una empresa comercial Y estamos reiterando que la cooperativa tiene unos principios humanísticos Unos principios ideológicos En donde se trata de humanizar los negocios De humanizar la economía Hace muchos años no se podía hablar de economía social Eso era una contradicción Era agua y aceite ¿Cómo puede ser una economía social? Economía que es rentabilidad, dinero y social, lo humano Eso no puede ser El cooperativismo, uno de los grandes aportes que el cooperativismo le hizo a la humanidad Es demostrar que puede haber una economía social Que se pueden conseguir resultados económicos con los seres humanos Y para los seres humanos No a costa de los seres humanos Y justamente la diferenciación en el campo humano Es que la cooperativa es coherente con la ley La ley trascendente La ley grande que nos rige a todos los seres humanos Que es la ley de crecimiento humano La ley, algo que no se puede discutir Algo que hace parte de la naturaleza humana Todos, absolutamente todos los seres humanos Estamos llamados a un crecimiento permanente, constante Esa es la invitación natural Que nos hace la vida Que cada día avancemos y podamos crecer Cibernética social dice que podemos crecer en 14 aspectos de nuestra vida En el plano económico, en el plano social, en el plano efectivo En el plano académico, en el plano cultural, en el plano espiritual Siempre el ser humano es una semilla de globalidad Y la idea es que el ser humano esté desplegando esas potencialidades Cada ser humano es una semilla de potencialidad sin límite Cada ser humano tiene talentos, tiene posibilidades escondidas ¿Cuál es la invitación natural? Es a desplegar, a desarrollar ese potencial Esa invitación es consustancial a la naturaleza humana Todos estamos invitados a ese crecimiento personal A ser mejores cada día Por lo tanto, la función de la cooperativa es crear espacios De crecimiento, de desarrollo, de despliegue de potencialidades A través de todas sus actividades, a través de todos sus actos A través incluso de la misma actividad empresarial A través de las actividades comerciales que realiza la cooperativa A través de todos los eventos la idea es siempre buscar mejorar Mejorar la condición social, cultural Eso dice la definición de una cooperativa Que una cooperativa busca mejorar el desarrollo social, cultural y económico de sus socios Pero a veces nos enfocamos solamente al tema económico Solamente dando crédito, dando financiamiento Creemos que estamos haciendo la labor Y a lo mejor ese solo modelo económico puede ser perverso En alguna cooperativa que tiene por ejemplo un comisariato Y que ya no es posible Pero tenían un comisariato y tenían un fondo de préstamos anticipados Los obreros, los trabajadores de esa empresa Acuden a hacer las compras de su comisariato Y crean una dependencia con la cooperativa Porque al final de mes De su rol de pago no reciben sueldo Porque todo le ha sido descontado por los servicios que le prestó la cooperativa Entonces se crea una dependencia del socio con la cooperativa Como negocio la cooperativa está muy bien Porque tiene socios, tiene clientes, ahí sí Tiene clientes cautivos que dependen absolutamente de la cooperativa Y la cooperativa obtiene buenas ganancias a través de esa fidelidad De ese apego que tienen los socios de la cooperativa Que necesitan los servicios de la cooperativa Entonces al final el balance de la cooperativa en su aspecto económico Será muy interesante, será muy bueno Pero ¿cuál es el impacto social? Crear en los trabajadores una dependencia absoluta En la cual no están haciendo ningún crecimiento personal Están dependiendo absolutamente de la cooperativa Entonces por eso decimos que el modelo económico empresarial cooperativo De por sí mismo puede ser perverso Porque crea una clientela cautiva que nos genera buenos ingresos Pero creamos una dependencia Y no estamos generando crecimiento en las personas Y hay el gran dilema cooperativo ¿Cómo hacemos ese equilibrio social de propiciar Que las personas estén creciendo? Porque a veces se entiende la responsabilidad social O el balance social como repartir unos dividendos Como repartir unos mercados Como dar alguna ayudita Un paternalismo, un asistencialismo El balance social es propiciar crecimiento de los seres humanos Cómo ellos se están independizando Están mejorando su economía Y están logrando un crecimiento familiar Un crecimiento económico El subdesarrollo es precisamente La imposibilidad de crecimiento Eso es generar subdesarrollo Generar dependencia Permitir que las personas queden absolutamente estancadas Y queden atascadas Y no puedan desarrollarse Cada ser humano es una semilla de globalidad Y ese es el reto de la cooperativa Especialmente con los jóvenes Crear espacios Crear oportunidades para que los jóvenes Crezcan con la cooperativa Desplieguen su potencial Desplieguen sus capacidades Y sus potenciales que están ocultas La gran tragedia del ser humano Como la gran tragedia de muchos países Es tener una gran riqueza alrededor Y que la gente viva pobre La gran tragedia del ser humano Es tener mucha potencialidad Mucha riqueza Muchas potencialidades Y estar en una condición de dependencia En una condición de marginalidad Cuando tiene todas las posibilidades Para ser una persona feliz Para ser una persona creativa En los próximos programas Continuaremos desarrollando los conceptos Sobre las diferentes aplicaciones Del pensamiento cooperativo En los procesos administrativos de la cooperativa Buenos días Un crédito económico puede ayudarnos A salir de varias dificultades Incluso impulsarnos a iniciar un nuevo negocio Sin embargo, es necesario que usted sepa Que al final deberá pagar un monto mayor Al que adquirió inicialmente A continuación le invito a conocer De qué manera usted debe hacer el cálculo Para saber el monto final a pagar Desde que Titín Jiménez Administra la vidrería de Teotenango Se ha enfrentado con muchos Digamos que problemitas Pero nunca algo como esto Tengo que calcular lo que vamos a pagar Por el crédito de la máquina cortadora Que vamos a comprar Ah, ya veo sus dudas sobre los intereses Más cargos Más comisiones Más plazo Más cargos Santos créditos Son más canijos que una cumbia No entiendo nada Vamos a ver ¿Cuánto cuesta la máquina? De contado, cinco mil pesos ¿Y sabe usted de plazo? Cinco meses ¿Y la tasa de interés mensual es fija o variable? Creo que cinco por ciento mensual fijo Y como comisión pongamos un diez por ciento No, si usted es mago Primero se calcula la comisión inicial Que en este caso es de 500 pesos Después, se calculan los intereses Multiplicando el monto por la tasa de interés Y lo que ve por el número de meses En este caso, los intereses dan un total de Mil doscientos cincuenta pesos Y para responder su pregunta de cuánto se pagará en total Se suman los resultados anteriores Y listo Eso sí Siempre y cuando no tengas ningún atraso en tus pagos Si no, deberás pagar intereses moratorios Recargos por pago tardío Y otras comisiones Mmm, fíjese usted cómo suben las cosas ¿Qué se me hace que eso del crédito? Lo vamos a seguir pensando Ahora damos paso a nuestro espacio de capacitación Vamos a conocer qué es la contabilidad Y cómo se inicia dentro de una cooperativa ¿Qué es la contabilidad? Es la técnica que tiene por objeto El registro de las operaciones económico-financieras Medidas en términos monetarios Para conocer de forma sistemática El estado del patrimonio de la cooperativa Y para así ejercer un mayor control De los procesos de la organización Las cooperativas llevarán contabilidad Conforme con los principios contables Generalmente aceptados Aplicables a las cooperativas Y establecerán sistemas Que permitan que los asociados Las instancias de coordinación Y control definidas en los estatutos Y el sector cooperativo Cuenten con información oportuna Y adecuada para la toma de decisión El régimen relativo al ejercicio económico Se establecerá en el estatuto Así como las disposiciones Para el ejercicio irregular Al inicio de la cooperativa ¿Cómo comienza la contabilidad En una cooperativa? Comienza a través de registros diarios De los ingresos y egresos Que se realizan en la cooperativa Esta tarea es responsabilidad Del tesorero Que es uno de los miembros Del consejo de administración O directiva Una de las cosas Que nos causa mucha preocupación Es la falta de dinero Esto sucede cuando gastamos Más de lo que tenemos Dentro del presupuesto Para que no le suceda esto A continuación le invito a ver De qué manera usted debe planificar Sus egresos Híjoles, Titín, no inventes ¿Qué le pasó, doña Ángeles? Pues que haciendo las cuentas del mes Nos salimos del presupuesto Pero por mucho Bueno, siempre es bueno revisar Por qué pasó eso, ¿no crees? Pues por gastaluna Ahora Titín me va a divorciar Oh, Dios mío Estoy en una situación desesperada Desesperada Oiga, espere Vamos a revisar Quizás sus gastos No son el problema Sino el presupuesto A ver, a ver ¿Cómo está eso? Vamos a comparar Lo que pensaste que ibas a gastar Con lo que de verdad gastaste Ahí vamos a ver Cosa por cosa Dónde gastaste de más Dónde estás tablas Y así vamos a ver Qué es lo que no contamos Luego vamos a descubrir Que se nos olvidaron Muchas otras cosas Que para la próxima Ya vamos a contar En nuestro presupuesto Pero es que ¿Cómo no me di cuenta? Porque no eres adivina Lo importante es No dejar de hacer presupuestos Y para el próximo Acordarte de que Más vale planear Cada cosa que te acuerdes Que pueda pasar Pon una lanita aparte Para lo que no esperabas gastar Hay que ser Pre-ca-bido Si durante un periodo Ganas más de lo que pensabas Ese dinerito Súmalo a lo que apartas Para el ahorro No lo gastes Tus ahorros Guárdalos bien De preferencia Fuera del alcance Lo mejor es guardarlos En una cuenta Y para elegir La que te convenga Puedes entrar al portal De la Conducer Apunta a todos los gastos Del día Y ve revisando tu presupuesto Cada tanto A ver cómo vas Si gastas más en alguna cosa Gasta menos en otra Integra a tu familia A este plan Cuéntales lo que estás haciendo Para que sepan Te ayuden Y tus hijos aprendan Esta herramienta financiera Sí Voy a hacer todo eso Que usted dice ¿Y sabe qué más voy a hacer? Ya veo Lo pegó en un lugar Donde nunca se le va a olvidar Y me vale lo que digan Todos nos vamos a cuadrar Porque esto no me vuelve a pasar Ya van a ver Ya van a ver Vamos a hacer una pequeña pausa Pero no se mueva Porque al regresar Estaremos con la entrevista Y con más información De este importante sector Que es el cooperativismo Ya regresamos Para construir el futuro No solo debemos soñar Debemos actuar La cooperativa Corporación Centro Te invita a ser parte De tu propio porvenir Corporación Centro te ofrece Seguro de vida Ezequial Desgravamen Dental Para fortalecer el ahorro Ahorros a la vista Programado Préstamos Corpiahorro Depósitos a plazo fijo Líneas de crédito Consumo Microcrédito Vivienda Y muchos servicios más Corporación Centro Fortaleciendo la economía popular Y solidaria del país Emprendiendo contigo Desde 1993 Sol Exequial Programa de cobertura Para socios de cooperativas Hablemos de cooperativismo Hablemos de cooperativismo Hablemos de cooperativismo Todos los domingos Todos los domingos Tiene invitados especiales Aquí Él conversa Acerca de temas De la actualidad Temas acerca De cómo el cooperativismo Está ayudando A cada uno De los sectores De nuestro querido país Vamos a ver Quién Nos trae El día de hoy El doctor Gustavo Alarcón Costa Y vamos a aprender Un poquito más Acerca del cooperativismo En la actualidad Hablemos de cooperativismo Muy buenos días A todos los cooperativistas Como toda la semana Estamos Ahora Para hablar De cooperativismo Hablar De esas cooperativas De ahorro y crédito Que ahora Nos hacen Las finanzas Populares Y solidarias Del país Para esto Hemos invitado Al doctor Carlos Toapanta Quién es presidente De la cooperativa 23 de mayo De la ciudad De Quito Y tiene Sus Oficinas principales En un barrio Muy tradicional De Quito En el barrio De Chillo Gallo Con quién Queremos compartir Esta vivencia Del cooperativismo Pero ya no Como El gerente De una cooperativa Sino con el presidente Que es el que lleva Adelante Toda esa actividad Administrativa De la cooperativa Bienvenido Carlos ¿Cómo se inmiscuyó En el cooperativismo Siendo abogado De profesión? ¿Cómo fue esa Vinculación Al cooperativismo? Buenos días Buenos días Doctor Buenos días Compañeros De cooperativismo Incluí a la cooperativa 23 de mayo Por asuntos profesionales Tuve un cliente Que en las cuales Había sido deudor Y tuve la oportunidad De conocerle Al señor gerente Julio Guillermo García Quien me Luego de algunas conversaciones Compartimos algunas ideas Algunas propuestas Y me invitó A que sea parte De la cooperativa Eso fue más o menos En el año De 2006 O 2007 Que sea socio De la cooperativa Integrante Y bueno Poco a poco Me fui Inscluyendo Lo que es La cooperativa Y lo más importante Es a la forma De trabajo Viendo Que podíamos ser Como personas Como profesional En bien de la comunidad Especialmente La cooperativa Entonces Desde esa fecha Fuimos Siendo parte De la cooperativa A partir del año Del 2011 Marzo Fui nombrado Presidente Del Consejo de Administración Y por ende De la cooperativa Por dos años Las cuales Feneció El año antes De la vigencia De la nueva ley Y Posteriormente Gracias a la A la gestión De las personas De los socios Nuevamente Me incluyeron Para que sea parte Y sea reelecto Nuevamente Presidente de la cooperativa Y de acuerdo A los estatutos Es por cuatro años Nosotros Los abogados Carlos Vemos el cooperativismo Estudiamos el cooperativismo En la universidad Pero en una forma pasajera Como una Forma de sociedad De poder Crear una cooperativa De poder ser promotores De cooperativismo Porque los abogados Podíamos dar capacitación Y eso valía Para que las cooperativas Obtengan el certificado De capacitación Pero hasta ahí Nomás llegábamos ¿Y cómo fue Ya involucrarse En el cooperativismo Ya como presidente De un organismo Ya viendo Y conociendo Las leyes Que tenemos Claro El procedimiento Obviamente Lo teórico Simplemente Es Una parte De Pero ya El procedimiento Interno El manejo administrativo El manejo financiero Lo que es ya En el entorno De la cooperativa Tiene fases Importantes Que uno Entiende Cuando está dentro De eso ¿Por qué? Porque hay Primero El vínculo Del Ser dirigente Hacia Los socios Y del socio Hacia el dirigente Entonces Eso a veces No entendemos Externamente Pero uno entendemos Cuando estamos Desde el punto de vista Interno Ahí nos damos cuenta Que es tan importante La relación Entre Dirigentes Y socios Porque solo de esa manera Entendemos Cuál es la función Y cuál es el objetivo De las cooperativas Y a dónde Tienen que ir Las cooperativas Y a dónde Tienen que satisfacer Entonces Bajo esos Parámetros Uno tiene que ir Implementando Políticas Que beneficien Primero A la institución Para luego Dar Ese servicio Al socio Para que ese socio Tenga Beneficios Y sea Quien Tenga lucros En el aspecto Económico En el aspecto Social Y que le permita A través de la cooperativa Ser un ente de Progreso Para el país Claro Dentro de la ley Está establecido Que uno De los requisitos O las personas Que se puede acceder A los cargos directivos Entre esos Los ingenieros Comerciales Los economistas Está también El de abogados Está también el de abogado El de doctor En jurisprudencia ¿Cree que es por este Ánimo que el abogado Tiene este ámbito Social Este ámbito Este conocimiento De las leyes Y que le puedo aplicar En la cooperativa ¿Cómo De acuerdo a la conversación Anterior que tuvimos Carlos ¿Cómo le ve Esta inclusión En que la ley Le puso Que también Puede ser abogado Para ser directivo De la cooperativa Claro Porque lo que pasa Es que está aplicando Un principio Que es el principio Constitucional Que son Todas las personas Somos iguales Entre la ley Y todos tenemos Los derechos Y obligaciones Entonces Obviamente El abogado Es parte de Quienes estamos Como abogados Conocemos Pero a veces Es el problema Que no podemos Trabajar En función De una organización Tal vez es por la formación Por criterio O por lo que vemos Que el cooperativismo De pronto No es una fuente De subsistencia Pero tenemos que ver Más allá Que hoy La ley Y la función Que nos permite Ser más solidarios Ser más Ser más apegados Hacia Que El bienestar De ser humano Pero por ejemplo Un agrónomo No puede ser Porque no está tomado En cuenta en la ley Hay otras profesiones Un médico Tampoco lo consideran Como requisito Para que esté Integrando los consejos Como las dos personas Importantes Que necesiten Claro Ahora Desde ese punto de vista Tendríamos que Ver dos Dos óptimas ¿Cierto? Dos puntos de vista ¿Cuál sería? El uno De que el agrónomo Tendría que ser parte de Porque si vamos A los créditos Agropecuarios ¿Quién estamos? De un técnico O de una persona Que sepa En ese ámbito ¿Cierto? Ahora Eso es un vacío Que la propia ley Ha creado Pero Tendríamos que ver El otro ámbito Que de pronto Vemos Desde el contexto De que No solamente Tiene que Incluirse Ciertos profesionales Sino Tienen que ser todos Porque la cooperativa Es un grupo Así es Y como se trata De grupo Tienen que estar todos Porque La cooperativa ¿De quién necesita? Del profesional Del no profesional Del socio Del niño De todos Porque solo así La cooperativa Sale adelante Esa es la función Y a las cuales De pronto La constitución Y la propia ley Tiene un vacío Que tendría que reformarse Y con muchas normas Que existen Tiene que ser reformada Porque no está cumpliendo Esa función Porque estamos excluyendo A un grupo Y solo estamos Privilegiando a otro grupo Y así no debe Debe funcionar Y la constitución Nos da Iguales derechos Y obligaciones Así es Por eso mismo Entonces ahí Tendríamos que reformar La parte incluida Esa parte integrante De los agrónomos Entonces Claro No es solamente Los agrónomos Puse un ejemplo Son muchos Los profesionales Que no podrían Estar en O sea Que no se les tome en cuenta Para los dos profesionales Que deben estar En los consejos Ahora Hablemos internamente De la cooperativa ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo está consolidada? ¿Dónde están ustedes Puestos ahora? ¿Cómo se ha manejado Esa gobernabilidad Ahora con la nueva ley? Bueno En la cooperativa Tenemos nuestra Casa Matriz Aquí en Chillo Gallo En la calle Carlos Ferri Julián Estrella Que es en el sector De la ciudadela 23 de mayo Que pertenece A la parroquia Chillo Gallo Estamos ubicados ahí Luego de Del funcionamiento Que se tiene Como cooperativa Desde el año De 1995 Ante la necesidad Y pedido De los socios Hemos tratado De incrementar Y crear oficinas Y así tenemos Dos oficinas En el oriente En la ciudad De Coca En la ciudad De Sacha También tenemos Una oficina operativa Aquí en Guajaló Que está también Muy cerca De la casa matriz En las cuales Estamos operando Actualmente Y bajo Esas perspectivas De la necesidad Y el pedido De las propias personas Hemos trasladado Con las oficinas Para poder Estar cerca Al socio Porque el socio Es el que Nos ha pedido Y nosotros Lo que hacemos Es estar cerca Del socio Para con eso Dar facilidades Y lo que es Más importante Dar ayuda En este caso En el aspecto Económico O tocando Los créditos financieros La gobernabilidad Ya interna Con los señores Consejeros Con el consejo De vigilancia ¿Cómo lo están Manejando? ¿Por qué le hago Esta pregunta? Porque es necesario Que las cooperativas Conozcamos Cómo se maneja Y el público En general Cómo se maneja Una cooperativa Porque hay órganos De control interno Como el consejo De administración El consejo De vigilancia También las decisiones Del gerente Y todo lo hace Una rueda Dentro del cooperativismo ¿Cómo están ustedes? Bueno Nosotros estamos Dentro del cooperativismo Dentro de la estructura Orgánica De la cooperativa Y si bien es cierto Ha habido conflictos Pero ha sido más de ideas No ha sido De situaciones De interés personal No se han creado intereses Y eso ha permitido Como entes De cada administración Poder Seguir Cumpliendo Los objetivos De la cooperativa Hablamos del consejo De administración Cumplimos como órgano De la política Administrativa De la política Manejamos De acuerdo A lo que establece La ley Dentro de los Deberes Y atribuciones Y lo mismo Hace lo que es El consejo De vigilancia En este sentido No hemos tenido Conflictos Que vayan En perjuicio De la cooperativa De la misma manera Con el señor gerente No hemos tenido Inconvenientes De orden Personal O que haya Interés personal Al contrario Hemos unido El grupo Que quiere decir Trabajar conjuntamente Cada quien cumplía Sus funciones El consejo De administración El consejo De vigilancia Y gerencia Eso nos ha permitido Seguir adelante Y acrecentar Como cooperativa Porque gracias A esos Principios De actitud Que tenemos Como cooperativismo Hemos podido Salir adelante Y ahí Por el momento No hemos tenido Conflictos Siempre hemos tratado De solucionar Cumpliendo siempre Cada uno Los principios Y derechos Y parámetros Y atribuciones Que la ley Y la concesión Es normal Interesante esto Porque esa es La gobernabilidad Y eso es lo que Nos piden Una pregunta Así Suelta ¿Qué tiempo Le dedica La cooperativa? Porque la cooperativa Bueno bien es cierto Hay cooperativas Que les dan Algunas dietas Medias Mejas altas Pero hay otras Cooperativas Que tampoco tienen Lo suficiente Para dar ¿Cómo? ¿Cómo le comparte Ese tiempo? La profesión El trabajo Y la cooperativa Porque el gerente Bueno el gerente Está remunerado Y tiene su puesto De trabajo ahí Pero el gerente Con los consejos Esa a veces Son esas inquietudes Que se nos formulan ¿Cómo el presidente Se vincula? Si no tiene sueldo Si no tiene Representación Mucho en las cooperativas ¿Cómo le...? Claro Bueno yo la Primeramente Al momento Que me incluí Hacer parte De la cooperativa Tomé Dos parámetros Personales El asunto Familiar Y el asunto De trabajo Claro Las dos cosas Dos cosas Es importante Porque Si es que Iba a tomar Un cargo Lo que bien es cierto No es remunerado Pero la obligación De asumir Una responsabilidad Tiene que ser Avalada Desde dos puntos De vista Entonces lo tomé Una decisión De que si podía cumplir ¿Por qué? Porque es Es una situación Que me gusta Estar más cerca De la gente Y trabajar Para la gente Tal vez Mi ética O tal vez Mi convicción Es servir a la gente Bajo esos principios Decidí tomar La batuta Y dirigir La cooperativa Ahora ¿Cómo lo distribuyo? Como estoy En el libre ejercicio Profesional Tengo el tiempo Necesario No suficiente Para poder cumplir Entonces Hago las funciones De presidente En las horas Que dispongo El tiempo En este caso No coincide Con mi trabajo Por lo general Hago siempre En las mañanas De siete y media A ocho y media Máximo Una y media Eso es mi horario Para contribuir A la cooperativa A veces Fin de semana Lo hago Porque asumí Una responsabilidad Y especialmente Quiero no defraudar A la gente Que confiaron Eso es lo importante Porque eso es El cooperativismo O sea A los consejeros Uno le nombran consejeros Pues sale presidente Y ahí sí Viene eso Del yo propio De salir bien Con la comunidad De salir bien Con la cooperativa Así es Entonces bajo esos principios Que me he propuesto Personalmente Y como profesional Tengo que cumplirlo Y gracias a Dios Son tres años Que ya lo cumplí Voy por el segundo periodo Que son de cuatro años Que estoy Desde el 5 de agosto Del 2014 Y espero Seguir cumpliendo Y contribuyendo Algo en beneficio De la cooperativa Y especialmente En beneficio De los asociados Porque ellos son Los que requieren De la cooperativa Y los que necesitan Que la cooperativa Este ahí Cerca del socio Y lo que queremos Y lo que queremos ver Cada día Que la cooperativa Sea más grande De lo que está Consolidando Tanto en el aspecto Administrativo Financiero Tecnológico Con el fin De poder cumplir Lo que la ley Establece Y la constitución Y especialmente Entrar al asunto De la competencia Si es una competencia Sana Pero también Tenemos que estar ahí Y de esa manera Poder cumplir Los objetivos De la cooperativa Y así ver Que algún rato Esa cooperativa Ya no sea De cemento 2 Sino sea De cemento 3 Y allá Estamos predicando Pero obviamente Tenemos que trabajar Si el trabajo Es fuerte Duro Especialmente En el aspecto Financiero Claro Y esta combinación Entre abogado Nos conversaba Que entró Por un socio Para cobrar el crédito Y ahora Como presidente Tiene que también Ver que la cooperativa Se maneje Financieramente Bien Ya como presidente No puede ejercerse Poder como abogado Ver otro abogado Como Le ha creado conflictos A eso me quiero Si Obviamente Inclusive Por ética Y por asuntos Notamente Profesionales Obviamente Los casos Que he venido O tenía más antes He tratado De dejar Que otro profesional Continúe con los procesos Ahí viene ese choque También Uno como profesional Viene otro Y la exigencia De que Así ¿Por qué razón? Porque Muy distinto Estar Casa adentro Claro A eso me refería Estar afuera ¿Por qué razón? Porque uno tiene Más obligaciones ¿Sí? Tiene que cumplir No solamente Con presidente Si no tiene que ver Con el aspecto ya Administrativo Y especialmente El tratar de ver Que es un perjuicio Para la cooperativa ¿Por qué? Porque eso es un dinero Que está En personas Que quedaron En deudores Que no pagan Y están quedando mal Y es hablante De los socios Socios Y eso necesitamos Para invertir En otro socio Entonces ahí Las cosas se complican Más Y efectivamente Si todos los juicios Que anteriormente Tenía Tuve que Transferir O buscar Otro profesional Para que haga El asunto de cartera Y pueda cobrar Obviamente Nosotros Internamente Manejamos eso ¿Sí? Pero lo que es Extrajudicial Judicialmente Ya no lo puedo Manejar directamente Si no ya A través de otro profesional Carlos Con estas Anécdotas Que nos está Conversando ¿Cuál ha sido Un momento Difícil En la En la Administración De la cooperativa? Difícil puede haber Muchas cosas Tanto administrativas Financieras Confrontamientos Con consejos De administración Vigilancia ¿Algún momento Difícil que lo vivía? Bueno Es decir Algo que Sea Que haya incidido En algún conflicto O alguna incidencia grave O con los socios También ¿No? Con los socios Sí he tenido Impases Inconvenientes Pero con los Especialmente Con los morosos ¿Sí? Ya Le comento Que había Una Socia X El día que Bueno Me estaba Incluyéndome Un poco A lo que es El ámbito Administrativo Y conociéndole A las personas Obviamente Gracias a A la gestión Del señor Gerente Julio García Impartiendo Con los socios Y especialmente Con los acreedores Y deudores Y una de esas Tuve la oportunidad De conversar Con una de las socias En las cuales Nos pidió un crédito Luego de haber cumplido Los parámetros De los procedimientos Internos Para otro Mente de crédito Se le otorgó Y Luego de un tiempo Cayó Mora Le acerqué A pedir De favor Que lo que habíamos Conversado Se cumpla Los parámetros A fin De que no Cague Mora Sin embargo Al comienzo No tuve Ninguna respuesta Negativa Pero Ya la segunda Tercera Se puso molesta Y lo que me salió Diciendo la señora Es acaso Que es su dinero Entonces Le dije Señora Por eso mismo Es lo que yo Le reclamo Porque si fuera Mi dinero Yo le puedo Regalar O puedo perder Pero esto es dinero ajeno Y eso es mi obligación Es por eso Es que le insisto A que cumpla la obligación Y eso ha servido Inclusive Tengo entendido Que la señora Socia Que hoy Va cumpliendo Con sus obligaciones Puntualmente Y solamente Esa palabrita No es el dinero Y es cierto Porque ese dinero Hay que responder A los socios Y es mayor responsabilidad Pero por eso mismo Pero ellos Toman esa convicción Que tal vez Uno reclama Con un sentido No favorable Tal vez para el socio O también Es muy insistente Piensan que Porque no es dinero propio Uno no puede exigir Y eso estamos mal Entonces siempre yo Cuando hablo con los socios Converso con los socios Les digo no Es al contrario Es un dinero ajeno Que debemos manejar Todavía con mayor claridad ¿Por qué? Porque eso tenemos que rendir cuentas Porque su dinero Si bien gasta O puede perder Nadie le va a decir Sabe que devuélvame Pero en cambio Esos dinero son de los socios Y eso tenemos que proteger Por caso contrario ¿A dónde se van a llevar? A la cooperativa A la quiebra A la quiebra Así es Entonces Bajo esos principios No podemos manejar En ese sentido Yo siempre les mantengo Que yo siempre trabajo He dicho en las sesiones Yo trabajo Por la cooperativa Para la cooperativa Y no trabajo Para nadie más Y eso nos permite Luego Llegar a los socios En esto no hay la palabra No sea malito Espéreme Se está perjudicando A los otros socios Obviamente Muchas personas dicen Pero la mayor parte Al contrario Se esconden Se ponen molestas O no consta los teléfonos Esperarle al socio Una temporada Porque el socio También a veces Tiene sus dificultades Pero otra cosa Es no presentar la cara Claro Hay otros socios Que en cambio Buscan alternativas Se acercan O piden Dicen Tengo esto Fórmula de pago O busco esto Pagar Como dice Ahí vienen dos cosas El querer Pagar O O el no querer pagar Y hay gente que dice Yo tengo para pagar Pero no quiero Entonces ¿Qué prevalecería más? ¿El querer? ¿O el que yo tengo para pagar? Claro Entonces prevalece Muchas veces El querer Porque dice Así no tenga Pero yo quiero pagar Buscan fórmulas de pago Fórmulas Ya Pero algunos tienen Y no quieren Y no quieren Entonces Ahí viene la balanza ¿Va el querer O el no querer? Ah Una anécdota positiva Una alegría Que le haya dado El cooperativismo Una alegría Sería Hacerme conocer más Con las personas Tener mayor Confiabilidad Con las personas Estar más cerca De las personas Tener más amigos ¿Sí? Tal vez de estar Inscluido Dentro de la convivencia De cooperativismo Eso es para mí Una de las alegrías ¿Sí? Que siento que Tengo más amigos Que enemigos Me ha permitido Luego conocer Otros ámbitos Dentro del cooperativismo A muchos profesionales Dentro del cooperativismo Y eso me sirve Como profesión Me sirve como persona A creer que el cooperativismo Es un campo Bien Hermoso Es un campo Que tiene mucho futuro ¿Sí? Que tal vez No es bien explotada Tal vez porque Solamente vemos Desde el campo Del rédito económico ¿Sí? Pero no vemos Desde el campo social ¿Qué puede usted ganar Como profesional Como persona? Entonces Eso ha sido Mi fortaleza Y eso ha sido Que a través de la cooperativismo He ganado Tener a mí Muchas gracias Carlos Qué bonito conversar Sobre esto Del cooperativismo Como profesional Del derecho Y que sirve de experiencia Le hemos tomado Desde este sentido Al cooperativismo Para que sepan Que no es tan fácil Tampoco Ser presidente De una cooperativa Es un poco complicado Y se necesita Ese sacrificio Carlos Ese sacrificio Y ese compromiso Como lo ha dicho Para terminar Un saludo A todos sus cooperativistas De la 23 de mayo Bueno Un agradecimiento especial Nuevamente a usted Doctor Alarcón A toda la familia 23 de mayo Especialmente Del sector De la 23 de mayo También de las agencias Operativas De Guajaló De la ciudad De Coca De la agencia Coca De la ciudad De Asacha A todos Un agradecimiento especial Por confiar en la cooperativa Por creer en la cooperativa Y espero Como cooperativa Y como institución No defraudarles a ustedes Señores socios Y esperamos Seguir trabajando En conjunto Gracias a todos Los invitamos A que sean parte mejor Lo que buscamos Es que se integren Más personas Solo así La cooperativa Podrá crecer Porque mientras más Unidos somos Siempre saldremos adelante Gracias Muchas gracias Carlos Y muchas gracias A los cooperativistas Nos vemos la próxima semana Hablemos de cooperativismo Para construir el futuro No solo debemos soñar Debemos actuar La cooperativa Corporación Centro Te invita a ser parte De tu propio porvenir Corporación Centro te ofrece Seguro de vida Ezequial Desgravamen Dental Para fortalecer el ahorro Ahorros a la vista Programado Préstamos Corpiahorro Depósitos a plazo fijo Líneas de crédito Consumo Microcrédito Vivienda Y muchos servicios más Corporación Centro Fortaleciendo la economía popular Y solidaria del país Emprendiendo contigo Desde 1993 Sol Exequial Programa de cobertura Para socios de cooperativas Hablemos de cooperativismo El domingo El domingo pasado Conocimos sobre las pólizas Y la medicina prepagada Ahora Iván Molina Nos trae una Explicación magistral Sobre lo que son Los costos De estos dos Importantes servicios En cuanto a costos Obviamente Pues medicina prepagada Y la póliza de seguros Si existe Una pequeña variación Porque la UNA Tiene una cobertura Más amplia Asimismo Los deducibles A veces Son Bastante Similares Las coberturas Que tienen Y los deducibles Que cada uno Aplica En un lado Le llamamos Deducibles A la parte De que no estaría cubierto Gastos deducibles Que sería una coparticipación Que siempre he hablado Que tiene que tener El Adquiriente De la póliza De seguros Y asumiría Esa parte Que normalmente Va en una relación 80-20 Exactamente igual Mantiene El contrato De medicina Prepagada 80-20 A veces Las coberturas Varían En que el uno Da la cobertura Para el acompañante Que se tiene Que hospitalizarse Por ejemplo El otro no da Siempre hay Pequeñas diferencias Que eso tiene Que una persona Fijarse Mucho En el momento De hacer el contrato Pero En caso De la póliza De seguros Es importante Fijar El monto Por el que Está contratándose Tanto En la parte De vida Y muerte Accidental O desmembración O pérdida De la vista Y en la otra Parte Que también Sería El programa Hasta que Monto Estaría Cubierto Por gastos Médicos Las dos Dan Las mismas Coberturas Y también El límite De edad Que señalan Es hasta Los 65 años En la póliza De vida Normalmente Son pólizas De vida Colectiva Y a veces Se tratan De contratos Que tienen Con ciertas Entidades Que tienen Más De 5 Trabajadores Entonces Se consiguen Mejores Condiciones Y obviamente Se tiene La parte De vida Y existencia Médica Hemos llegado Al final De este Programa Pero antes Quiero invitarles A ver Otra de las Producciones Presentadas En el Festival De cortometrajes De la Cooperativa Jardín Azuayo Nos vemos El próximo Domingo En RTU El canal De las Noticias A menudo Nos preguntamos ¿Qué tenemos Que hacer Para surgir? Crecer Progresar Alcanzar Metas De ideales La respuesta Es tan simple Como cercana Mira hacia el Frente Mira hacia la Derecha E izquierda Ahora mira En 10 Direcciones Diferentes Encontrarás A personas Que ayudan A otras Ya sea En su Trabajo En la Calle Y en su Mismo Hogar Somos Una familia Llamada Sociedad La cual Está Conformada Por la Estrecha Unión De familias Que cooperan Entre sí Para crecer Y desarrollarse En las diferentes Actividades En las que Nos desenvolvemos Diariamente Desde el Más pequeño Agricultor Con su Microventa En los mercados Municipales De las ciudades Pasando por La fábrica De pantalones Del vecino Hasta la Mega fábrica De vehículos Todos Contribuimos Para que Nuestra familia Llamada sociedad Evolucione Consumismo Consumismo Desigualdad Pobreza Desunión Ambruna Son la Otra cara De la moneda La realidad Que se desea Cambiar Eliminar El principio Causo-efecto Que aseguran Que los altos Índices De pobreza Generan De drogadicción Delincuencia Asesinatos Mendicidad Todo por la Falta del Trabajo Conjunto Mancomunado Y comprometido De la comunidad Son esos Mismos Principios Los que generaron El desarrollo Del concepto De cooperativismo En el mundo entero En zonas Y comunidades Donde el crecimiento Económico No ha llegado En lugares Necesitados Y ansiosos Por progresar En comunión Magníficamente Y en base A estas ideologías Se crean Entidades financieras Llamadas cooperativas De ahorro y crédito Las cuales Le dieron A cada persona Ayuda mutua Para dar soluciones A problemas comunes E íntimamente ligados La posibilidad De ahorrar Y crecer Por medio De una entidad Comprometida Con los principios De responsabilidad Social Convirtiendo A las personas Responsables De sus propios Actos Democracia Porque las socias Y socios Mantienen el control De la cooperativa Participando activamente En sus decisiones Y acciones Honestidad Equidad Solidaridad E igualdad Porque siempre ofrece El mismo trato Y condiciones De desarrollo A cada asociado O asociada Sin discriminación De género Etnia Clase social Credo Ideología política Preferencia sexual Estatus social Y capacidad intelectual O física Pensar en una realidad Diferente Fue posible Ahora tú podías Ser parte Con voz y voto De la manera En cómo se maneja Tu entidad financiera Las inversiones Que ejecute Y los proyectos Que emprenda Con gran apertura Te extendían en la mano Con créditos Que harían que De manera responsable Y solidaria Cumplas tus más Anerados sueños De desarrollo Nunca te dejaban Con la mano extendida Siempre eran atendidas Tus necesidades Con la visión De que esa ayuda No se transforme En un mal favor Que te lleve A la ruina Entonces llega El auge De las microempresas Apoyo al agricultor Al artesano A la persona Más común Y corriente Que puedas encontrar Se la dieron Al pobre Esa mano extendida Esperando por ayuda Fue estrechada Por otra Que se la quiso dar Porque creía en él Y en sus capacidades En el compromiso De ser ayudado Y ayudar Aquella jovencita Logró su sueño De vender artesanías Porque obtuvo dinero Para empezar Con el negocio Estructurarlo Y hacerlo crecer Cancela puntualmente Sus cuotas Para contribuir Con otros compañeros Que al igual que ella Luchen día a día Por progresar La micro y mediana Empresa Son el motor De nuestros países La chispa De energía De la economía mundial Y motor Para su desarrollo Por ellas Existen empleos Los cuales Generan sueldos Que a su vez Son ganados Con esfuerzo Por trabajadores Y trabajadoras Padres de familia Ese dinero Sirve para comprar Alimentos Construir casas Y costear la educación De sus hijos Los mismos Que serán Los futuros Instrumentos Del aparato Productivo De la nación Y sus mandatarios Y por consiguiente Nuestro valor Más atesorado Es así Que las cooperativas Ayudan De manera Extraordinaria A que este mundo Caótico Y cambiante En el que vivimos Sea mucho mejor En realidad El alcance Del trabajo Responsable Y bien guiado De las cooperativas Va mucho más allá Los miles De efectos Y beneficiarios Indirectos Son incontables En ocasiones No se notan Pero están ahí No se ven reflejadas En grandes edificios Ni en lujosos autos Las notaremos Extraordinariamente bien Cuando observemos Atentamente Al agricultor Al artesano Al pescador O al zapater Ellos no luchan Porque sí Lo hacen por sus hijos Por la sonrisa De su esposa Por el ideal De un mundo mejor Y más equitativo En realidad Luchan por todos nosotros Ahora mismo Este video Que estás mirando Fue hecho por personas Que han sido agraciadas Por los principios Del cooperativismo Tenemos nuestra microempresa Que nació De la unión De ideas Y talentos Y creció Gracias al empuje Cooperativo Somos fieles testigos De ello Tan solo queríamos Que lo supieran Y que sí Que las cooperativas Ayudan a construir Un mundo mejor Sí, buenas Yo me llamo Jordi Garrido Hola, buenas Yo me llamo Gustavo Sinisterra Y los dos Somos los gerentes De este templo Espacio cultural Que se llama República Azul Siempre No es cuestión De ayudar Es cuestión De una filosofía De vida Que hay otras formas Que la cultura Se ha globalizado No somos productos No somos solo dinero O sea Hay otras formas Tienen que tirar Para grande Y ver que otro mundo Es posible Pensamos que hay opciones También De que podemos ayudar Que se puede compartir Los espacios Que estás aportando algo Que no se trata Solamente De una política Como decía Lo que es el capitalista No nos movemos por eso Sino Todo se va generando Y se va gestionando Con un proyecto Con una idea De ayudar De sentirte bien De pensar Que estás aportando Algo En cualquier aspecto Ellas son 165 Mujeres Un hombre Entonces ellas Los días sábados Realizan la compra Entonces Se les paga La mano de la paja De por sí El hecho Que pertenecen A la asociación Se les da preferencia Para la compra De ellos De un sombrero De doble De lo que han venido A proponer Otra gente Que les compra Hablemos de cooperativismo De un sombrero De un sombrero De un sombrero De un sombrero